Ah, puto, un chapeador. Mira que lo que pasa. No, usted es un chapeador fino. El chapeo está bien. Atención, mujeres. Miren, enfóquenme a este muchacho. Es un chapeador. Chapeando seguro de vida. Chapeando seguro de vida y vainita. Control, control, cámbiame la cara. Tú estoy yendo a eso. Yo fui un infiel mucho tiempo en mi vida. ¿Cómo? Sí, mucho tiempo. Oh, Dios. Mucho tiempo. Pero que lo que pasa era que era fácil ser infiel. ¿Cómo así? Ahora es difícil. No había teléfono. ¿Cómo que? Ahora es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Con las redes sociales? Oye. ¿Pega cuerno? Por ahora a la mujer. El que no descubre un cuerno es porque se está haciendo el chivo loco. Porque no le conviene. Señor Jesucristo, donde quiera. La aplicación. Oye, tú estás en un sitio. Tú estás en un sitio. Y tú estás diciendo que yo estoy en Guatemala. Estoy yo con una tipa chuliándome. Y allá hay un dominicano haciendo un live. Eh, estamos aquí en Guatemala. Con todos los muchachos en Guatemala. No, find my iPhone también. Allá estoy yo. Es que si tú eres un hombre casado, usted no tiene que estar de romántico con nadie. En Guatemala. Usted la lleva al motel de la 241. Y ya. Hay chillas que se merecen sus románticos. No se merecen nada. Que se busquen un novio. No, no. Que la lleve. Ay, no. Y tú le das lo que a ella le gusta. Qué machista. No, no, no. No, la chilla, la chilla merece su romanticismo. Guau, guau. Sí, mucho amor. Pero no, no que tú te vayas para Guatemala. Sí. A poner tu relación y la de ella en peligro. Porque por eso es que se va. Pero para Guatemala. ¿Qué te va a imaginar que haya gente? Si te vas a buscar una chilla, búscate a la casada. ¿Cómo así? Sí. Búscate a la casada. Yo estoy calladito. ¿Cómo así? Yo soy el pleno hablando, pero en este tema buscan el calladito. Si te vas a buscar una amiguita. Voy a escuchar, mamá. Y si te vas a buscar una inadaptada. Sí. Soltera, que viva sola. Ajá. Sí. Que viva sola. Nada más te voy a decir eso. ¿Por qué? Yo sé lo que tengo. Para que no te expongas. En ningún motel, en ninguna calle. Oye, es que lamentablemente estamos expuestos, como dice él. No, no, no. Él es fiel. Es que la tecnología. No lo meta. Es que la tecnología. Ahora te dicen. Hazle un screenshot al Wi-Fi. Oye, oye. ¿Qué tú no le puedes hacer a tu pareja? A través de un teléfono. ¿Qué no puedes hacer? La ubicación la puede vender. Yo no puedo tener una relación así. Se llama por FaceTime. Oye. Tú no puedes tener una relación así. Si no hay confianza. ¿Qué tú haces conmigo? La mujer tuya coge esa. Oye, yo no la tengo en las redes sociales, ninguna. Pero coge esa. ¿En ningún lado? Sí. Si yo tengo que viajar. ¿Tú no la tienes en ningún lado? Yo no la tengo. Tú eres mi ídolo. Yo no subo fotos con ella ni nada. Tú eres mi ídolo. Eso no quiere decir. Loco, a mí me han tirado hasta tigres. Ella está viendo el show. Oye. A tigres me han tirado. Ella está viendo el show. Mira lo que pasa. Que si ella está viendo el show. No sé. Que la gente. Oye, no lo sigue. Ella no sabe. La gente famosa es así. La gente cree. Oye, él no quiere que su fama le afecte a ella. Tú sabes que yo te doy una pausa. Tú sabes que yo por no subir fotos con ella mía, hasta tigres me han tirado, loco. O sea, que si yo no vivo subiendo fotos con una mujer, quiere decir que yo. Está dudoso. ¿Pero por qué? No, 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 no. No se sabe lo que es que es lo que es. No, 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 no. Esa es tu vida privada. Esa es tu vida privada. Sí, como que a mí no me interesa. No, no, no. Es tu vida privada, pero. El que tiene que saber que a mí sabe. Pero, escúchame. Es tu vida privada. Escúchame. Es tu vida privada, pero deja la duda. No, o sea, yo no sé que es lo que es. Está heavy. Estamos en 2021. Sí o si no. No, yo nunca lo he entendido. Porque, y antes de las redes. Mira esto, mira esto. Entonces, yo subo una foto que no tiene nada que ver con una canción que me quiero desactivar. Y mira lo que me pone. Y la semana pasada fue otro. Otro. Los Tigers. Y eso no fue nada para lo que me han escrito. Sí, hombre, hombre. Y yo le iba a mandar a ti. Un hombre fue que le ha escrito. Sí, pero yo le iba a responder. Yo le iba a responder, pero. ¿Qué le iba a poner? Gracias. No, lo dejé así en el aire. Entonces. ¿Pero mándale un correo soncito? Yo le digo gracias. Dale like. Gracias. Yo le digo gracias. Pero eso a mí no me molesta. Al final del día, ¿cuál es la inseguridad? Tú me entiendes. Como que a mí no me importa esa vaina. No es que sea una tóxica. Lo que pasa es que hay llamadas y cosas estratégicas. Por ejemplo. Mi amor, te fuiste. Yo salí con la amiga mía, que sé yo qué va a decir. Ah, todavía yo me quedo con la niña. Uh, uh. No es que yo voy a estar con ella de que pendiente. Yo hago una llamada estratégica. Uh. Mi amor, ¿cómo que la leche? ¿Dónde fue que tú? Dando los códigos. Ah, verdad. En una hora donde tú sabes que si hay trago, si hay algo, ya está pasando. Indícame la vaina. Y tú, que ya está bueno en su ambiente, tú te vas a dar cuenta del meneo que es lo que está pasando. Yo no te conocí en una discoteca. O sea, Amalfi, entiende esto. Yo no la conocí en una discoteca. Que cuando esa llamada entra en un equitiempo, tú sabes que están dudando de esto. Es que qué hace la mujer de él, de que un ladies night out, con la prima y la prima y la prima, que la prima y llaman los primos, y él cuidando a los muchachos. No, espérate, ella no lo hace, ni yo lo hago tampoco. Pero las personas que lo hacen. Hay gente abierta que lo hace. Las personas que lo hacen, yo lo respeto y lo veo bien. Y lo veo bien. Y lo veo bien. ¿Y si es de repente? Sí, no, si es de repente no. ¿Con una amiga nueva de que el trabajo? No, 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 eso no, no. No, 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 no. Las cosas como son. Y como tú dijiste, siempre hay un dominicano en un live y después ves tú la mujer tuya. No, 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 eso es ya otra cosa. Por eso yo me anuncio y ahí van a que es mejor evitarla. Eso es verdad. Hasta te evite un problema. Entonces, ¿qué tú decías? ¿Que te sometan a ti o somete tú? No, yo someto. ¿Verdad? A mí me sacó. A mí es que nadie me venga a someter. No, no. Tú sometes. Sufro de hemorroides. Ay, no, no, no. Yo estaba aquí, yo tengo un pana mío, que él siempre me decía... Que siempre me decía que a él siempre le gustaría que le den el beso negro. Pero que él nunca se ha dejado por la hemorroide. Ese siempre ha sido su deseo, loco. Pero que él tiene la hemorroide. Yo un día me olvidé de esa hemorroide, tú sabes. Normal. Estaba en una noche de locura. Eso está raro. Tú que escribes. Esa es una canción. Me olvidé de la hemorroide. Me olvidé de la hemorroide en una noche de locura. ¿Cómo así? Una canción. Fue una experiencia mala. Yo creo que la toquicha le queda bien a la canción. A la toquicha. Me olvidé de la hemorroide. Y dale por ahí. Y pase la vida. Pero dale muy bien. Tú. Bueno, yo sé que ya tú le hiciste, pero tú que eres un tipo abierto. Es un tipo que dice lo que dice. No, es como abierto. No, 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 no. ¿Cómo abierto? ¿Tú que eres un tipo? ¿Cómo así? ¿Tú sabes? Cuando tú dices esa palabra, yo me imagino a Jesús así. No. Es por eso que uno tiene que estar ready. Tú que eres un tipo open mind. Open mind. Open mind. Un tipo moderno, un tipo joven. Joven no. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Tú no pasas de 50? ¿Qué tú le recomiendas a mis amigos que son un poco inseguros? ¿O que no les gusta eso? Sumisos. Sí. Bueno, y repito, voy a la tranquilidad espiritual. Que no le perturbe nada. Usted lo que tiene que evadir. Oye, los problemas de la vida son como los peñones en la carretera. Usted, pónganme una musiquita ahí, por favor. Usted lo que tiene que evadir. Usted lo que tiene que evadir. Los hoyitos que van pasando. Si usted sabe que la mujer suya. Oh, los hoyitos. Es media. Los hoyitos o los hoyitos. Los hoyitos. Ah, hoyitos. O los hoyitos. Le va, le va, le va. Si usted sabe que la mujer suya es contentosa y todo eso. Y usted sabe lo que usted se metió. Porque todos sabemos lo que nos metemos. Claro. Lo que pasa es que uno se hace el loco. Se hace el loco. Pero uno no sabe lo que se metió. Esa es la loca tuya. Ya cambió, ya cambió ya. Siga haciéndose el loco. Tranquilo. Pero esa no fue la pregunta. Ajá. Sino que él está hablando de la hemorroide. Que luego a él un día se le olvidó la hemorroide. Y dejó que le dieran cariño. ¿Qué tú le recomiendas a esos amigos que yo tengo? Yo en lo personal. Ajá. Que no, que no. Por ahí no, por ahí no. Tú sabes que a las mujeres. Yo no sé qué le pasa a las mujeres en estos últimos 10 años. Pero le han cogido un gusto a eso. Oye, luego a mis amigos. Al beso no. No lo sé. Las mujeres. Las mujeres. Todas. Todas. Le han cogido un gusto a esa vaina. Soy loca con el hemorroide. Tú que eres tan abierto. ¿Qué tú le recomiendas a esos hombres que tienen como esa... Tú eres muy abierto. No, no. Ya le aclaró. Ya le aclaró. Ese miedo. No. Eso es lengüetazo también. Siempre y cuando al hombre no se le penetre nada en ninguna parte, está todo bien. ¿Tú no te acuerdas con lo que quieras de que me estés? Ni la yema. A mí no me lo han hecho. Pero si tienen que... Acariciar ahí. Es un tacto. No, a mí no me lo han hecho. Pero, pero, pero... No, pues. Es digital. No, dentro de... Oye. Son raros. Oye. Oiga. Son vainas raras. Señores. Dentro del sexo. Dentro del sexo. Hay que explorar. No penetrar al hombre. La mujer, ni nada de que... No, nada de eso. Pero si la mujer, un lengüetazo. Un masajito anal. Un masaje. Masaje. A mí no me lo han hecho. Los masajes son buenos. A mí no me lo han hecho todavía. No, es que tú te has supuesto. Si coges gusto por ahí, te vas a seguir contando. Compadre, pero si ya la se hacía en la bonita y le mojó eso. No. No me pases. No me pases. Con un chinde mento. Léjate lo que dice él. Está maravillada. Bueno, los expertos recomiendan que cada quien tenga su espacio. Claro. Que los amigos salgan con sus amigos. Que las amigas salgan con sus amigas. Porque tenían una vida antes de ti. Dice Amalfi que ella se sabe los códigos de Jesús. ¿Cómo así? Eso cree ella. Los códigos que usted dijo ahorita. La llamada en el momento exacto. Ella se lo sabe. Él no sale de la casa. Exacto. Yo salgo de la casa. Ella sale los fines de semana. No sale. Ella. Por suerte tú no tienes anillo de casado, por suerte. Porque eso es lo que más a la mujer. Atrae muchísimo. Óyeme, yo no tengo por eso. Yo estuve una vez. Y yo me divorcié. Y yo seguí con el puesto. Y duré mucho tiempo con el puesto. Eso trae. Estando divorciado. Y me decían. Gente que me conocían. ¿Por qué tú estás divorciado? ¿Y qué pasó? Y hay mujeres. Dejalo ahí. Y hay mujeres. Dejalo ahí. Eso conviene. Hay mujeres tan inocentes que ya salen al marido. Póntelo, póntelo. Y no saben lo que están haciendo. Oye, ¿no hay una vaina más envidiosa y egoíta que la mujer? A un amigo de mi mujer le quedó en un hotel. ¿Cómo fue? El anillo, loquito. A ti, a un amigo. Oh, un amigo tuyo. Escucha bien. Escucha, un amigo. Escucha, a mí se me quedó un... Oh, el mío está en mi casa. ¿Cómo puedo creer en la casa? ¿Cómo se me lo creer? La mujer sabe que lo cree y se lo quitó. Un hombre felizmente casado. Yo trabajaba. Entonces yo hacía mucha fuerza con esa mano. Y se me dobló. Entonces yo digo, ya está doblado. Ya no me sirve. Además, quería casarse contigo, pero ya no. No, pero señores. Sí, vamos a hacer eso. La cueva te va... Vamos a grabar todo para la cueva. Yo no creo en el matrimonio, en papel. Es un contrato. La boda del pueblo, vamos a hacer. No, es heavy. ¿Por qué si ella tiene un buen trabajo y un buen seguro de salud? Eso es de ella. Hay que casarse. Eso es de ella. Ah, porque usted es un chapeador. Mira lo que pasa. No, usted es un chapeador fino. El chapeo está bien. Atención, mujeres. Miren, enfóqueme a este muchacho. Es un chapeador. Chapeando seguro de vida. Chapeando seguro de vida y vainita. Control, control. Cámbiame la cámara. ¿Tú estás oyendo eso? Control, la cámara. ¿Ustedes oyeron eso, eh? Este es el último consejo, porque ya tenemos que irnos. Se ve serio. No tenemos que irnos, pero tenemos que darle a la jugada. El contato no dice. El muchacho tiene que acotarse temprano, muchacho. Tiene que acotarse temprano. No, 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 mira, mira que lo que pasa. Tenía que acotarse temprano. Mira que es lo que pasa. Yo no soy el que más sé. Ya te he anunciado. Yo no soy el que más sé. Pero yo me llevaría. Está cortado, está cortado. Si yo veo que una persona le está yendo bien, yo de ese me llevo de un consejo. ¿Tú entiendes? Ajá. Pero uno que es el que está llevando el diablo, no. Ajá. Entonces yo soy de lo que creo. No es ser chapeador, simplemente que... Buscarte lo tuyo. La mujer exige mucho. Sí. Y creen que... No sé qué es lo que creen. Yo soy de lo que digo, que tú me vas a mí. Es así de sencillo. Sí. Que se ayude, que se ayude. Tú me estás hablando a mí de vivir juntos, o me estás hablando a mí de que vamos para la corte a casarnos, que tú tienes. Porque yo soy un tipo que yo a la mujer mía le involucro en todo lo que yo sea de inversiones, yo le involucro. Pero cuando nos dejemos... Sí, la mitad es tuya, es verdad. Sencillo. No es ser... Ya tú estás curado en salud. Yo no soy chapeador ni interesado, yo lo que no soy es estúpido. A ver. Entonces, chaval, sigue tú en tus romances, que el amor es lindo. No, no. Yo estoy en la realidad. Lo que pasa es que él no oye. Después se divorcian. No, 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 oye. Lo que pasa es que él no oye. Es amigo. Y él también tiene un solo pensamiento. Oye. Él dice que no es estúpido. A veces yo le dije a veces. Sigan en sus romances. A veces es estúpido. ¿Y cómo que la cueva se ha mantenido unida? Sigan en sus romances. Que la esposa no ha intervenido. Que cuando ven el problema, va a venir igualita, te la vas a igualita. Entonces, no. ¿Qué tú me ofreces? ¿Qué seguro de salud tú tienes que tú te quieres casar conmigo? Señor, estamos hablando con un chapeador en potencia. En vivo. En vivo. Sorry. Él mira más allá. La cueva chapea. Hermis. La cueva chapeador. Me voy en cualquier momento. Hermis está preguntando. ¿Me voy en cualquier momento a la República? Sí. Lo que pasa es que no me he decidido. Como que ese toque de queda me tira a mí como... Es un bobo. Pensándolo. No, 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 no lo mismo. ¿Y Dani Gallo preso allá? ¿Verdad? Cayo preso. ¿Me escuché por ahí? ¿Verdad? Cayo preso. Los días son muy cortos para disfrutar. ¿Cómo te fue esa noche en la cárcel? ¿Y esa noche? Eso es una experiencia. Ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos a empezar con un programa de nuevo. Ya nos vamos, pero dime. ¿No lo violaban por la esposa que cayó con él? No, la esposa mía estaba al lado, sola, en una celda. Yo estaba en otra, con un par de pájaros. Había un pájaro que quería... Tú sabes. Oh, muy bien. No la pusieron con eso. Y no se cayó en la boca. ¿Tú te pusiste vaselina seguro antes de...? No, no. No, no, yo me puse rumbo. A boliño. Eche pa' allá, eche pa' allá. Había uno que una vez empezó a buscar mi lado. No, eche pa' allá, eche pa' allá. Yo me la pasé despierta, yo no dormí. Bajo a mi lado. Varios locos. No había una pala, no había una pala. Todos, todos trancados sin mascarilla. Bueno, yo no tenía mascarilla. La policía no, no, no lo pueden proveer. Mira, pónganse. Para eso es que te trangan el toque de queda. Para que te pegue como... Exactamente. ¿Y la multa de cuánto es? Eh, no, porque las relaciones aparecieron al final y salimos... ¿Como la gente que estaba ahí? No. Oh, ok, ok. Al final, al final... O sea que tú aguantaste para que te sacaran. No hubo relaciones. No hubo relaciones. Las relaciones de amistades. No sexuales, ¿no? Que hablan por uno y dijeron, mira, eso es una gente que... Pero de que son cinco o cinco que están con las... Él dijo que salió por las relaciones. Sí. Y había mucho pájaro adentro. Fueron tantas relaciones que no tuvieron que sacar. Eso fue de buen dominicano aplatao y parado, aplatao y parado. Yo no dormí porque... Y cómo, y cómo. Aplatado y parado. Un loco al lado mío. Y eso... ¿Ese sigue metiendo en medio? Esperen un capítulo en Netflix de eso. ¿De esa noche? Sí. Sí, no, vamos a un programa especial de eso, de mi experiencia en la cárcel. Muchos pájaros, aplatao y parado y salió por relaciones. Eso no da nada bueno. Yo me puse rudo una vez de que... ¿Cuál es el maricón? Yo... ¿Qué es lo que está pasando? A ver, uno que me estaba como buscando ahí lado, yo me le puse la voz ronca. Ese porque no estaba bonito. Si no estaba bonito, tú te lo dabas. ¿Cómo es eso así entonces? Yo no creo que Dani... Es que la cosa mía estaba ahí mismo helado, no estaba viendo, si no, está bien. Una noche de locura. En la celda. Pero si voy, si voy, me voy a estar quieto en mi casa, pues yo no... Tú sabes que si caigo preso me va a ir mal. Antes de la mejor opción es irte para un resort o una villa o algo, que tú no vas a tener ningún problema. Tú has ido, pero con tu esposa. Paga la publicidad para borrarte el pedazo. ¿Y para qué te van a ir con la esposa para un motel y para villa? Hay que ser enfermos para eso. Hay que ser enfermos sexual para eso. ¿Y qué peri? Las esposas se llevan a los resortes, vaya, sí. Una villa, una cabaña. A más victoria. Una villa, sí, una cabaña. A la cabaña y la villa se llevan a la chula. Y por ejemplo, las villas se llevan, se llevan tres cueros a la villa. Tú estás promoviendo la infelicidad, la infidelidad. O sea, que a las esposas hay que tratarla como chopas. No, como chopas no. Reinas, reinas. No, reinas, en los resortes. Reinas. En los resortes. Allá. Reinas, en los resortes. Y a la novia, bufé incluido. Y a la novia, una villa. Una villa. O sea, es la realidad del mundo, en realidad. Él no está diciendo nada que no sea mentira. No, eso no lo que hago yo. No, tú diciendo lo que hago yo. Es lo que lleva el libro. Pero a ti no te dejan viajar solo, supongo yo. No, tampoco. Tiene que pasar algo muy grande para tú irte solo. No, no, ni que pase algo muy grande. Solo, pero con los dos muchachos. No, ni que pase algo muy grande. Yo tengo un amigo, Jesús, que él tenía que viajar y él no me dijo la fecha. Él nada más me dijo, yo te voy a decir un día antes para que me lleve al aeropuerto. Porque la mujer no lo deja ir conmigo. No me dio la fecha. Y el día anterior me dijo, oye, me voy mañana. Es que ese es otro tema. Ese es otro tema. Para otro día. Pero eso, esa me la vengo yo. ¿Te viene? Yo podía venir. Yo podía ir también. Loco, invítame, vamos. Nunca hay modo tuyo solo. ¿Sabes? Y no me dijo, loco. Yo lo entiendo. ¿Y se fue solo? ¿Quiere ir conmigo? Ah, pues de vacaciones. Oye, se fue solo. ¿Y para qué tú querías ir solo con él? Ah, güey. Yo lo sé. ¿Tú sabes que no vamos a estar solos cuando estamos allá? ¿Cómo vas allá? No, vamos a estar en la casa de él con la mamá, con el papá. Un cafecito. Eso está raro. Él lo coge en ancho. Eso está raro. Pero, oye, hay un solo Dios. Uno solo hay. Y él lo vio eso. No, no. Si nos juntamos es de casualidad. Ya digo. Ay, ¿qué es lo que? ¿Y tú estás aquí? No, pero oye. Es que hay amigos que tienen fama que tu esposa no te deja salir solo con ese amigo. Tú sabes que es lo triste. Que yo a ese caballero nunca le he presentado una amiga. Mi gente, muchísimas gracias por la invitación. Esperando éxito para ustedes. Es muy chulo. La pasamos fenomenal. Hablamos de todo un poco. Esperamos que nos vuelvan a invitar. Esta cabina está chulísima. Yo hasta vivo aquí en esta cabina. Me encanta. Ya mejor que mi casa. Cuando tengan un tema, una bala. Yo duermo aquí. Mi gente, mucho éxito. Los felicito. Excelente programa. Mucha calidad. Y los esperamos entonces cuando volvamos con Toque de Chercha. Entonces van ustedes invitados allá. Mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por darnos un espacio en su hogar a través de esta plataforma. Y ya ustedes saben, se me cuidan. Se me cuidan mucho. Del coronavirus por ahí. Y esto fue... La Cueva Show. ¿Tú ves qué? Ay, sí, es él. Se parece, pero es él. La Cueva Show. El show. La Cueva Show. La Cueva Show.